Si realmente entendemos con humildad cuál es el proceso y la obligación de un gobierno, es el ejercicio de autoridad, el de ser justos, el de generar herramientas y oportunidades para que una vez más el Uruguay se desarrolle. Es el uruguayo el que ha sacado una y otra vez al Uruguay del Pozo. Que no hemos estado exentos de caída, ¿no? Tropezones en Uruguay de todos los colores. Pero lo importante no es cuántas veces nos caímos. Lo importante es cuántas veces el Uruguay se puso de pie. Y ese es el compromiso que tenemos. Ese es el desafío. Ponernos de pie. Sentir que hay un gobierno que nos valora, que nos quiere, que nos estimula, que no nos pone piedras en el camino, que se hace cargo, que me asegura la paz en familia. Un gobierno que realmente es justo, que de alguna manera beneficia, protege y cuida al que se porta bien y que es capaz de sancionar, de castigar al que hace las cosas mal para que termine la impunidad de la delincuencia. Eso es el justo. Un gobierno que proteja a los productores rurales de la Vigiatu. Un delito que se ha extendido a lo largo y ancho del país y ya no es como era a otrora, que si uno iba por campaña y veía un cuero de oveja arriba de un alambre, es que había pasado alguien con hambre para comer. No, ahora llevan vacuno, ovino y de a 10, de a 20 hay una industria, un amigiatu que está perjudicando a los pequeños y medianos productores por lo general cerca del pueblo. A eso lo vamos a perseguir. Gracias.